Bueno, Jared, cuéntanos una opinión impopular que tengas. Sería que en toda la comida mexicana está muy sobrevalorado el picante. El JREDNC en todas las plataformas. Porque hay comidas que no necesariamente le tienen que llevar chile y le echan demasiado. O incluso que así sin chile está muy bien, no necesitas meterle nada más. También el condimento, muchos condimentos ya estamos aquí. Ya basta, hay que ser más europeos, hay que ser más europeos. ¿Cómo que europeos? Eso es eurocentrismo. Estoy en contra, pero bueno. ¿Cuál es su opinión impopular? El nepotismo. Si un jefe educa bien a su hijo, sí es asegurado el nepotismo. Sí funciona. Si es bueno, si es bueno el nepotismo. Es bueno el nepotismo. ¿De qué depende? O sea, eso, o sea, normalmente las familias que tienen mucho, mucho, mucho dinero, no dejan que sus hijos sean tan estúpidos. A menos que sean de esas familias de, ay, mi bebé, y es un señor de 30 años. Entonces, es depende de familia. Gran opinión, ¿eh? Por ejemplo, ¿tú podrías considerar el nepotismo la monarquía? Pero claro, la monarquía, en tiempos de antaño bien, educaban a sus hijos. Como que los reyes eran educados, los príncipes desde pequeños les daban muchas clases de lecciones. Y, al fin de cuentas, por ser el heredero, tú ya eras el rey futuro. Pues sí, ya les tocaba. Bueno, si educas a tu hijo, si no lo educas, no. Pues, por un lado, es un poco malo porque perpetúas la misma, pues, monarquía, las mismas personas. No hay chance para otras personas mortales como nosotros. Claro. Pero, o sea... Si la persona futura está bien preparada, pues, qué mal hace, ¿sabes? Lo va a hacer bien el trabajo. ¿Cuál es su nombre? José Manuel, pero Manolo, para la banda. Ok, Manolo, ¿qué opinión impopular tienes? Sobre el ego. El ego ayuda, pero también como que complica las cosas. ¿En qué sentido ayuda? Te hace sentir bien, pero si sobrepasas esa línea, yo creo que puedes llegar a malpasar algunas situaciones para los demás y no te das cuenta. Pero sí ayuda mucho. Tengo una, la de que los pobres no deberían tener hijos. Tengo otra. Ay, es que tengo muchas, pero no me acuerdo ahorita de esas. Yo estoy muy de acuerdo con esa de que los pobres no deberían tener hijos. Yo pienso lo mismo. Sí, bueno, o sea, no es por clasismo ni nada, sino que, pues, no tienen las condiciones para darles una calidad de vida. Entonces, pues, esa es mi opinión, de que mejor no tengan hijos. Mira, cuéntanos tu opinión impopular. Una opinión impopular. El pobre es pobre porque quiere. Esa y también la de... ¿Eh? No, sácate. Ah, la madre. Este, sí, pues, no, pues, el pobre es pobre porque quiere. Acaban de chocar. Acaban de chocar. Acaban de chocar en exclusiva. Acaban de chocar. Creo que fue un Didi. En exclusiva acaba de chocar. El de la moto se está bajando muy, muy enojado de la moto. Se ve que... ¡Ay, no mames! ¡Le sacó sangre! Le sacó... Sí, se ve que... Sí, le pegó, le sacó sangre. A ver si no le rompió una pierna. Pero se ve que está sufriendo. Y... ¿Quién fue? ¿El carro rojo de ahí? ¿El Ford? ¿Fue el rojo? Fue el rojo. Fue el carro rojo. ¿Es el que se está estacionando o es el de acá? Felipe, me salió de la policía de la policía. Sí, es el de acá. Ah, sí, sí, sí se ve que le dio fuerte. ¿Es un Didi Food? Bueno, quien sea... ¡Se fueron! ¡Se fue! ¡Se fueron! Se está yendo. La camioneta le está persiguiendo. La camioneta le está persiguiendo. Sí. Yo creo que le rompió la pierna, ¿eh? Sí. Porque sí se ve que le está sangrando. Sí se vio fuerte. ¡Pinche! Está grabado. Está grabado. Si quieres vamos a decirle. Está grabado. Vamos, vamos, vamos. En exclusiva chocaron. Fue un carro rojo con una moto de Didi Food. Y se dio a la fuga. Se dio a la fuga. Se vio que tenía sangrado el carro. Digo, el motociclista. Y pues seguro le rompió la pierna. Lo más seguro es que le haya roto la pierna. Porque se veía que estaba sufriendo el motociclista. Ojalá y lo alcancen. Y no sé. Que esta historia se haga justicia. ¿Cuál es tu opinión impopular? Es que esa no la puedo decir porque... No te preocupes. Que nos han dicho de todo. Para mí, el café más popular de la escuela. El café frío está muy sobrevalorado. Y no siento que esté bueno en realidad. De hecho, aquí atrás. Aquí atrás. No vamos a decir marcas. Pero sí. Es ese café. ¿No te gusta? No. Yo siento que no es mi estilo de café. Sí siento que está muy cargado. Y le falta leche, azúcar. No me gusta. Ya. Yo siento que está muy dulce. Es que hay una que dicen de que los pobres son pobres porque quieren. Ajá. Sí. Ok. ¿Por qué? De cierta forma, sí. Porque considero que pueden hacer algo por salir adelante. Y hay unos que como que entran en la conformidad y se quedan con eso. Factos. Bueno, entonces, ¿cuál es tu opinión impopular? ¿Sobre los pobres? Sobre lo que quieras, sobre lo que quieras. Ay, pues sobre lo que quiera. Ay, bueno, no sé. Ay, es que amigo, ponme un tema, la verdad. Ahí sí. Sobre las políticas que decías. Ajá, decías sobre la política. ¿Cuál es tu opinión impopular sobre la política? Bueno, creo que las personas aquí en la UAD les falta mucho saber de política. En su mayoría siempre están influenciados por los padres. Claro que es lo normal porque pues es en donde crecemos. Y justo ahorita en psicología, porque soy de psicología, estábamos viendo eso sobre cómo el ambiente influye en nuestras opiniones y en nosotros. Pero creo sinceramente que muchas personas hablan solo por hablar. Por eso les van al pan. Y les falta mucho conocer acerca del nuevo gobierno. Bueno, no nuevo porque ya lleva un sexenio. Pero pues sigue. O sea, Morena sigue. Entonces, les hace falta mucho conocimiento para que de verdad sepan de lo que trata, sobre lo que es. Y así poder tener una buena opinión. Porque de verdad yo creo que Morena, o sea, claro tiene sus errores, como cualquier partido, también los candidatos. Pero creo que es una buena opción para el país. Y está con muchas ideologías que ahorita en la juventud también estamos arraigando. Entonces, si de verdad se dieran la oportunidad de conocerlo más a profundidad y no se guiaran solo por lo que las personas adultas que están acostumbradas a un partido más de derecha. Pues sería, sería una buena, sería algo muy bueno para todos. Yo estoy muy de acuerdo con esa opinión, en parte. Porque yo soy anti Morena, muerte Morena. Pero estoy muy de acuerdo con que hay mucha gente que no se quiere informar sobre política. Y nada más siguen lo que escuchan. Sí, sí, claro. Es como les digo, o sea, casi todos los años anteriores hemos estado creciendo con los partidos del PRI y del PAN. Y son, tienen otras ideologías más conservadoras. Por eso también creo yo, creo yo, en mi opinión, que las personas antes crecían con ese tipo de pensamiento conservador. Entonces, ahorita, pues nosotros somos de una mente más abierta. Y realmente hay algunas personas que dicen tener mente abierta y siguen con ideas panistas. O sea, no concuerda. La verdad no concuerda. Porque a pesar de que se quieran hacerlos muy liberales y no sé qué, en muchas cosas tienen un pensamiento muy cerrado. Entonces, sí, dense la oportunidad de conocer todo lo que el nuevo partido, pues Morena y así propone. Y se darán cuenta que es algo muy interesante. Además, pues ahora Claudia Sheinbaum es presidenta, mujer, o sea, empoderadas. Eso también es algo muy bueno y mucha gente lo está rechazando. Y lo más chistoso es que son incluso las propias mujeres las que no la quieren. Entonces, yo creo que va a demostrar mucho. Y se van a dar cuenta de muchas cosas. ¿Tienes una opinión impopular? Sí. A ver, dile, cuéntanos. No todo el mundo debería tener hijos. Creo que eso debería ser bastante limitado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy clave. La gente que adopta, se le piden muchísimos requisitos. Muchísimas cosas que deben tener mínimo para poder sostener y mantener a un hijo. Por ejemplo, tienen que tener una estabilidad económica muy buena para poder tramitar todo. Porque es un proceso bastante cansado y muy caro. También debe tener una estabilidad mental. Pregúntate cuántos padres que biológicamente tienen hijos, les preguntan todas esas cosas. A mí, a mi parecer, no todos deberían tener hijos. Porque no todos están ni en la facultad para, ni en la libertad. Porque muchas veces, este, soy bastante, aunque ni provida, ni en contra, nada de eso. Estoy muy a favor de que todos deberíamos realmente estar capacitados para poder elegir, sinceramente, el tener hijos o no. Pero, eso sí, es algo que respeto y valoro mucho. Y, en opinión impopular, no todos deberíamos tener hijos. Concuerdo, debería de regularse eso. Debería de haber una regulación. Yo, ¿despido el video? ¿Cómo despides el video? Digo, hasta la próxima, Coyitos y Coyitas. Vamos a despedir el video de aquí. Tengo aquí a Jared, a un gran rapero de nuestra generación. Cuéntanos, ¿qué acabas de sacar? ¿Algo? Este, sí, les quiero invitar a todos, cordialmente a todos, invitarlos a que escuchen la nueva canción que acabo de sacar. Se llama Yo Sé. Está en Spotify, en todas las plataformas. Y la puedo saber sus historias, para que guste. Apoyen, apoyen. Y, ¿cómo era? Esto es todo, Coyitos y Coyitas. ¿Algo así? Hasta la próxima, Coyitas. Hasta la próxima. No, espera, a las tres. Una, dos, tres. Hasta la próxima, Coyitos y Coyitas.